Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo Mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en el programa de hoy, un lindo depósito. A lo largo de la historia se ha conocido que en muchas de las culturas, regiones, lugares y pueblos, es muy importante conservar esas diferentes tradiciones, esos documentos importantes y lo que es representativo para cada uno de estos lugares. Y se trata de condensar en ese lugar donde estén bien custodiados. También para la Iglesia es de vital importancia poder conservar lo que es fundamental en su vida de fe. Por eso, en este lindo depósito encontramos nosotros un documento precioso que nos ha ayudado a comprender, a vivir y a celebrar nuestra fe. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. En ese preocuparse de la Iglesia, de cuidar la revelación que encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición, el magisterio de la Iglesia Católica se ha esforzado a través de los obispos y de las diferentes reuniones, condensar esa doctrina de tal manera que se pueda expresar y llegar a todos nosotros con tanta claridad que podamos nosotros descubrir, vivir y celebrar esa fe. El Catecismo de la Iglesia Católica se nos ofrece a nosotros como ese manual, como ese instructivo en el cual nosotros vamos a encontrar en cuatro partes la vivencia de la fe. Cuatro partes identificadas así, lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. En este programa, en el día de hoy, nos vamos a dedicar a darle una mirada general a ese gran depósito, a ese lindo depósito de la fe que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué creo? Los diferentes artículos de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, creo en la comunión de los santos, creo que el Señor resucitó y venció la muerte. Esa es la fe que sostiene, alimenta y acompaña la vida de la Iglesia. ¿Pero qué celebramos? Es la segunda pregunta que tratamos de responder a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Indudablemente nos encontramos allí los sacramentos, que también están identificados como en tres grandes grupos, los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio. Y cómo la Iglesia nos los acerca de tal manera que al celebrarlos vamos celebrando también nuestra fe. ¿Qué vivimos? Es la tercera pregunta que nos hacemos en torno al Catecismo. Indudablemente nos encontramos allí la vida misma de la Iglesia y a través de los mandamientos encontramos todo un derrotero, todo un paso a paso de cómo vivir cristianamente buscando agradar al Señor. Y finalmente una cuarta parte la dedicamos a lo que oramos, las clases de oración, las formas de orar, lo que significa la oración para el cristiano. Y aparece allí, indudablemente, la oración del Padre nuestro como el pilar de la oración que Cristo mismo nos ha enseñado para entrar en comunión con Dios. Vivo mi fe cuando celebro, vivo mi fe cuando creo, vivo mi fe cuando oro. Qué especial que también nosotros, descubriendo ese lindo depósito que nos encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, podamos descubrir que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Por eso, desde este lugar donde un cristiano reconoce la presencia viva de Jesucristo en el Sagrario, tú y yo también podamos vivir y celebrar nuestra fe. En ese lindo depósito de la fe, como lo veíamos hace un momentico en esta estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, vemos nosotros también que no solo estamos invitados a conocerlo, sino que también podamos vivirlo y celebrarlo. Quisiera solamente compartir con todos ustedes una partecita del Catecismo, donde nos encontramos este lugar, el Sagrario, como lugar de vivencia íntima de la fe a través de la oración. La oración personal, la oración en comunidad. Cuando tú te acercas a un templo, entras a ese lugar de intimidad con el Señor, el Sagrario, y por eso siempre encuentras una luz encendida. Como lo hablábamos en el capítulo anterior, la fe es esa lámpara encendida que nos muestra el camino que nos conduce al Padre. Y siempre en los templos, un lugar visible que es el Sagrario, está siempre allí iluminado por una luz. Hoy somos nosotros esa luz, la que se invita a resplandecer en los diferentes lugares. Este lindo depósito, del cual tú y yo somos guardianes, siempre está también puesta y comprometida la Iglesia en custodiar la fe, en custodiar la doctrina, en custodiar la revelación contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. De una u otra manera, estamos siempre también nosotros invitados a guardar ese lindo depósito, tu fe. Como tarea para esta semana, tú y yo vivimos la fe si nos esforzamos en poner en práctica lo que el mismo Catecismo nos ha enseñado, lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Hasta la próxima.